No quiero ser un chico católico, me hace mucha gracia vuestra religión, me sigo en un colapio apostolico, oyendo siempre a la religión. Esa es vuestra religión, esa es vuestra religión, esa es vuestra religión. Toma vuestra religión, toma vuestra religión, no quiero estar sentada en los bancos, esto me aburre todo el sermón, arrodillados como barregos, y llorando en la bendición. Esa es vuestra religión, esa es vuestra religión, esa es vuestra religión. Esa es vuestra religión, toma vuestra religión, y las levantantes dispuestos profetas, son las artes llenas que hablan de amor, y creciendo a infierno y milagros, y en el frente es palabra de Dios. Esa es vuestra religión, toma vuestra religión, toma vuestra religión, con todo tu dinero que gana del cielo, delicia del alma que mete en el cielo, es vuestra religión, 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 toma vuestra religión, toma vuestra religión, toma vuestra religión, el rey sonido en Cristo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!